Jesús Antonio Villegas Martínez, hijo del exalcalde perredista del municipio de Comondú, Baja California Sur, Joel Villegas Ibarra, fue secuestrado y asesinado en Guadalajara, ciudad donde radicaba. De acuerdo con el portal del semanario Z Tijuana, el mismo exedil fue quien dio a conocer la noticia la noche del sábado a través de su perfil de Facebook, a familiares y amigos, con profundo dolor les hacemos partícipe del fallecimiento de nuestro hijo Jesús Antonio Villegas Martínez, acaecido en la ciudad de Guadalajara Jal, víctima de un secuestro. Sin embargo, se desconocen más detalles del plagio y asesinato de Villegas Martínez, Joel Villegas Ibarra fue presidente municipal de 2008 a 2011 y al culminar su mandato se trasladó junto con su familia a Guadalajara. Su hijo Jesús Antonio fungió como auxiliar de la Secretaría Particular durante su administración. Al concluir el gobierno de Villegas Ibarra, tanto él como sus hijos fueron acusados de enriquecimiento ilícito y en su momento fueron entabladas denuncias administrativas en su contra, destacó Z. El portal agregó que Joel Villegas formó parte de los alcaldes perredistas de la era del entonces gobernador Narciso Agúndez Montaño, del mismo partido. Más información en el blog del narco punto com.